Hola, quiero compartir con ustedes mis aplicaciones didácticas Buenas Prácticas del mes de diciembre 2017. En nuestra página del Facebook Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente puedes encontrar la información de nuestras buenas prácticas en el blog Aprendamos las TICs en Educación. En el mes de diciembre del 2017 realizamos los webinarios sobre los inventos del 2017 realizando un recuento de los artilugios que prometen mejorar la calidad de vida y cuya originalidad despertaron el interés de quienes ven en estos inventos una utilidad. Si deseas revisar la información puedes ver el video o ingresar al blog del evento. En el blog El Mundo de la Ciencia encontrarás toda la información de dicho webinar compartido en nuestro canal de YouTube. Para visualizarlo ingresa a la página y reproduce dicho video sobre el webinar de los inventos 2017 primera parte. Y la segunda parte del webinar sobre los inventos lo puedes encontrar también revisando el video que hicimos con tal acontecimiento. De acuerdo con la revista Time Magazine en la que pasamos revista a los principales inventos del año pasado. Y si deseas revisar el blog del evento pulsa aquí te llevará al blog El Mundo de la Ciencia en la que encontrarás toda la información sobre dicho webinar los 25 inventos segunda parte. Te invitamos a revisar la información y a visualizar el video de dicho webinar que ya está a tu disposición en mi canal de YouTube. Además te invito a que ingreses a la página del Facebook Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente con los talleres y seminarios de herramientas tecnológicas y didácticas que te pueden ser de utilidad para tu práctica. Estas son las aplicaciones didácticas 2.0 Buenas prácticas del mes de diciembre del 2017.